Me gusta vivirlo bueno Que eres mi delirio Las parrandas en el seso Y los carros deportivos El bucadas, la lavada Y escucha la música en mí Soy buscado por las leyes Por diferentes países Aventuras por las armas Me han dejado cicatrices Pero se me recompensa Con muchas horas felices Enemigos, tengo algunos Pero no me da cuidado Porque amigos, tengo muchos Gente grande a mi lado Las broncas, el oscuro Que el apoyo no ha faltado Sinaloa es mi estado Pero vivo acá en el norte Pa' cruzar al otro lado Tengo varios pasaportes Y burlar a los caballos Siempre así con mi deporte Puntería con el cuerpo Precisión en el volante Ser incumplido en los acuerdos Y en los reyes de mi madre Y aunque la muerte me enrede He sabido levantar Ay, no es peor Me despido Tengo gente que me espera Vida recia Es mi camino Hasta el día Y en que me muera Hay billetes Hay peligro Usted sabe De silencio Me quedó primo Me quedó primo Música 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 Música